Al show que tenemos preparado para todos ustedes, queremos recibir un homenaje, un humilde, especial, homenaje a grandes veneros de la música en Guaríba, en nuestra región. Especialmente, y de parte de sus discípulos de allá, Sergio Hernández, Guadalajos Torres, hacemos un sencillo reconocimiento público y especial a grandes veneros de la música, con una larga trayectoria musical y que han dedicado su talento y conocimiento y que hasta ahora vos los han reconocido. Estimada la concurrencia que hoy nos acompaña, recibamos con fuertes aplausos a los espectadores, a los espectadores, a los espectadores, a los espectadores de la música en Guaríba, cuáles son los favoritos, nos hacen el honor de interpretar una canción que nos identifica a nosotros como canaleses. Entonces, Guadalajos Torres, suena maestro, que se escuche en este palo por favor, para ganar el maestro de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.